¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama La Tierra Media Sombras de Guerra Y estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Me voy a descabechar a este Y luego me voy a descabechar a ese Y luego creo que ya no me puedo descabechar a los demás Pero por lo menos me eche a dos, ¿no? A este... ¡Muérate! Eso, eso Ahora sí, a este me lo llevo como sirviente Yo lo que quería era descabecharme a ese Y a este me lo voy a llevar como sirviente ¿Por qué? Para que me defienda mientras yo entro a la misión del día de hoy Estamos continuando donde lo dejamos en el episodio pasado En donde conocimos a una señora en el bosque Un espíritu, mejor dicho Un espíritu del bosque Que Celebrimbor le tenía miedo Pero Talion no Talion es medio irreverente, ¿no? Le tiene miedo a los que no les debe temer Y no le tiene miedo a los que sí les debe temer Yo lo que digo es que cuando Celebrimbor le tiene miedo a alguien Tú también le tienes que tener miedo Es la voz de la experiencia, ¿no? La sabiduría Los Nazgul te rastrean por Mordor usando el poder del... De la Palantir Reúnete con el Tariel Con el Tariel para enfrentar su amenaza Ok, vamos ¿El Tariel? ¿Quién es el Tariel? ¿Es la chava? ¿Es la chava que me mató y luego resucitó? Limpias, espadas enfundadas Esto parece obra del Tariel Ella no discrimina Al parecer, algunos de estos podrían haber sido buenos seguidores Tenemos que encontrarla antes de que elimine a todos nuestros potenciales reclutas Aunque, si lo hizo, no tendríamos necesidad de un ejército A ver, a ver, a ver Vamos por flechas Ah, no, tengo flechas Al entrar a una misión te dan todas las flechas otra vez Qué bueno Tenemos que seguir esta pista Para encontrar a el Tariel Para quienes no se acuerden Es una chica encapuchada Tipo Assassin's Creed Loca psicópata Que una vez me mató Pero por suerte yo no puedo morir, ¿no? Mírala Anda matando espectros La loca A ver, ¿quién gana entonces? A ver, ¿quién gana a los gusanos? Yo voy a ir por acá Me voy agachadito, me voy agachadito, me voy agachadito Y a este lo voy a convertir a mi bando Para que me vigile desde lo alto Y a ese sí lo tengo que atrapar A este sí lo tengo que atrapar A este sí lo voy a atrapar Bien, uno Solo tengo que atrapar a uno o a cuantos Están trabajando con orcos especiales ¿Quiénes son? ¡Los llaman elegidos! ¡No sé para qué fueron elegidos! Ok Ahora eres mía Ahora me perteneces A ver, este también creo que me va a pertenecer Bien, ¿uno más? Uno más a mi colección Voy a agarrar este money que está aquí No, no, espérate, espérate ¿Qué estás haciendo, Talion? Si ese ya es tuyo, ¿para qué lo matas? ¿Por qué lo maltratas? ¿Por qué maltratas a tus seguidores, Talion? No hagas eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Talion? Eso no se hace A ver, sube por acá Aquí hay otro arquero Que me puede ser de utilidad Y veo otro arquero por allá Que es un gusano Entonces vamos a ir por el... No, se los están... Se los están flechando No sé quién le lanzó una flecha a alguien Alguien le lanzó una flecha a otro alguien Y eso no es bueno No es bueno para mi negocio No es bueno para mi negocio ¿Cuál es el propósito de los elegidos? Asegurarlos, Haedir Algo relacionado con la piedra vidente ¡Es todo lo que sé! La piedra vidente Que es el... El... La palantir, ¿no? La pal... Ah, que la fregada Voy a agarrar a esta rata Nada más porque sí Nada más porque sí Voy a agarrar a esa rata Y luego voy a agarrar a este gusano ¿Qué han revelado los Haedir? Solo los chilladores lo saben Los elegidos matan a quien quiera que se acerque ¿Los chilladores? ¿Quiénes son los chilladores? Tengo que encontrar quiénes son esos méndigos chillones Para masacrarlos Para masacrarlos ¡Es mío! Y defiéndeme, ándale Defiéndeme de los que vienen atrás Mata a ese Mata a ese por mí, ándale ¡Ya! Calmado Vamos Vamos Y Eso ¡Qué bonita ejecución! Eso se vio perfecto, ¿eh? Eso se vio No sé ustedes Pero eso para mí se vio perfecto Los elegidos ¿De dónde vienen? Los chilladores Los crean en una especie de ritual Todo muy secreto No sé dónde No sé dónde ¿Los chilladores? ¿Quiénes son los chilladores? Son los nazcos Tenga la palantir Cualquier torre Que los elegidos protejan Será sus ojos Entonces debemos cegarlos Debemos cegarlos Dormina A los arqueros con sigilo Mira Estuve haciendo esa misión Y sin querer Ni siquiera era mi plan Pero bueno Ni siquiera lo tenía planeado Ese de completar El objetivo secundario Pero lo completé ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entre más objetivos complete Mejor para mí Este es el último ya El ritual para crear A los elegidos ¿Dónde lo hacen? Nadie sabe Cuando un capitán Es seleccionado Los chilladores envían Un gusano Para decirle A dónde ir Ok Entonces tenemos Que atrapar A uno de esos Esto no le concierne Tenemos nuestra misión Y ella la suya Pégale Pégale Este Celebrimbor Nunca confía En nadie Se da en cuenta Que siempre manda A todos a volar Quiere hacer todo solo El Celebrimbor ¿Merete? ¿Tienes noticia De tus mensajeros? El rey brujo Usa los Hyder Para localizar el anillo Extienden el alcance De la Palantir Orcos llamados Los elegidos Los resguardan El enemigo Puede que tenga la Palantir Pero los Hyder Por sí solos Son vulnerables Entonces Conocemos su diseño Y podremos Desactivarlos Buen plan Buena lógica Nada más que esta loca No sabe interrogar Porque los mató A todos No dejó Ni uno vivo Se supone Que tenemos Que conseguir La verdad Y ella Lo único Que hizo Fue Masacrarse A todos Los pobres orcos Que mala onda Que mala onda Dice presiona Y abre misiones Para seleccionar Un nuevo objetivo Entonces vamos Aquí a misiones Estamos en esto Pero esta Está bloqueada Ahorita por lo pronto Está bloqueada Ahorita por lo pronto Y de estas No tengo ninguna Disponible Eso quiere decir Que tenemos que hacer Esta de acá Que es El Etén Disponible En Nuren En Nurnen Tu ejército Está formado Ah ok Si Es que si Eso es cierto Vean que ya tengo Un montón de capitanes No sé si ya los vieron Pero aquí tengo Un montón de capitanes Posicionados O sea este es mío Este es mío Este es mío Este es mío 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 O sea tengo varios Tengo varios por ahí Posicionados Llegó el momento De tomar la fortaleza De Nurno Exacto Entonces yo ya puedo Tomar la fortaleza Por mi propia cuenta Bueno No por mi propia cuenta Con la ayuda De mis Súbditos De mis orcos De mis urux Que tengo uno Bien ponchadote Si lo vieron En el capítulo anterior Ese es el que mejor Me cae de todos Ojalá tuviera Más grandotes De esos Ojalá Me servirían De mucho Pero ahorita Por lo pronto Tenemos que ir A el objetivo Que está allá Está a 300 metros Igual me podría aventar Un salto O sea Hacer un cortecito En el video Pero no Creo que llego rápido Y si nos descabechamos A 2-3 en el camino Pues mejor ¿No? Si nos descabechamos 2 o 3 en el camino Que de hecho Ni siquiera hubo necesidad Creo que es hora de conocer El tirano de dos cabezas El tirano de dos cabezas Si derribas al tirano El fuerte es tuyo Así que ¿A quién quieres traer Además de a mí? Uf Es una decisión difícil ¿Eh? Una decisión difícil ¿A quién quieres traer Además De a mí? No puedo Fuerza de asalto Nivel 74 Bastión de los salvajes Nivel 120 O sea Yo estoy Mejoras De asedio Puedo hacer mejoras Miren ¿Cómo las hago? Tengo que gastar dinero Ah ok Tengo que gastar dinero Para poder aumentar su nivel Entonces Creo que vamos a lanzar Estos grandotes Los Olo Hi Vamos a ponérselos Aquí al buen Ay ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre Pero bueno Para matar a este Picos de fuego O este salvaje Detalles Pues así Así vamos a ponerle más mejoras A los míos A este mismo Creo que le puedo poner más Caballería montada Vamos a mandárselos También A este de aquí abajo Que es Reemplazar miembro Quitar No Ese está bien ahí Vamos a ponerle también Estas bestias Bestias de asedio De asedio ardientes Bestias de asedio venenosas Vamos a poner todo O sea me voy a gastar un dineral Pero vale la pena ¿No? Creo que todo esto va a valer la pena A fin de cuentas Solamente tengo a estos dos Tengo a Bruce Y tengo a Noruk Como parte de mi equipo Somos nivel 89 Nos falta un poquito de nivel Pero bueno 104 Creo que ya con esto lo hacemos Creo que ya con esto lo hacemos Iniciar Vámonos Vámonos Ya con esto lo hacemos Casi estoy seguro Casi estoy seguro Yo me encargo De los otros 10 niveles Que nos faltan Espero Espero poderme encargar de eso Esto está buenísimo Me gusta esto como de estrategia A ver todos los soldados Que llevo conmigo No manches Listo mi Bruce Estás preparado ¿No mi Bruce? Estás bien listote Mi Bruce Bien listote ¿A poco no? Tengo que subir Y transformar a sus arqueros Para aumentar El nivel de mis fuerzas ¿Ese es el de dos cabezas? Los matarán a todos Dice ¿Pero por qué dos cabezas? No te creo Dos cabezas Creo que la segunda cabeza Es como un tumor Mi lengua negra Está un poquito oxidada De hecho No sé ni una palabra Aprender un nuevo idioma Es una molestia Pero si tengo Que adivinar Digo Todos van a morir De una manera horrible Jeje Es de los míos Jeje Jeje Yo me encargo Del tirano Tú Concéntrate En los defensores Define concentración Jejeje Párteles la vértebra Mi bruce Tú parte Les haz lo que mejor Sabes hacer Van a derribar El poder De mis seguidores Que buena onda De hecho creo que se están muriendo Por culpa de las mendigas Moscas Sí Creo que sí A ver tú Transformate Dice Mía Desbloquear habilidad Tengo una habilidad más Que tengo que desbloquear Y tengo que ver bien Cuál es Esta Mira Entormenta de hielo Disponible Orale Dice Presiona B Para congelar a un enemigo Y luego presiona Rápida Repetidamente X Orale Esta yo la quiero Esta yo la quiero Es una habilidad Que los congela Y luego les aplicas Un combo bien loco Eh Moscas No lo maten Es mío Moscas No lo maten Ese es mío A ese lo voy a matar Pelas Creo que era un capitán Sí Era un capitán Y ya Está muerto Bien Mi ejército está Mi ejército está perrón ¿Dónde está? Mi ejército sí que está ¿Qué pasó mi Bruce? Te están envenenando Ya se hizo más fuerte este Eh ¿Qué hubo? Este se hizo más fuerte ¿Crees que puedes tomar este fuerte? Tu exceso de confianza es Adorable Voy a ver Qué tiene Porque está bien feo Híjole No tengo información acerca de él Pero yo me lo reviento No pasa nada No pasa nada Yo sí me lo ando reventando Ve Ve Hijo de su madre No me salió el truco No me salió el truco No me salió el truco Qué combo les avientan Hombre Está bien loco este Bien 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 Vamos bien Vamos perfecto Híjole Se está enfureciendo Se está enfureciendo Se enfureció de hecho Bien 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 Asesino venenoso De los aterradores Mientras los acariciamos Con hierro Y los abrazamos con fuego ¿Les echaron a mis capitanes? Estos locos Ahora lo que necesito Es largarme de aquí Porque Me las estoy viendo negras Con mi salud Necesito agarrar un poquito De quien sea O sea Se ve este Y luego de aquel No Espérate Este no Este no Ay se me murió Híjole No lo alcancé a salvar Apenas iba por él Y se me murió Pepe Pepe cuando no se puede No se puede Pero solo por eso Agarraré al chistocito Este de acá Este de acá Ahí va Ahí va Mío 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 Bien Eres mía Eres mía bitch Reclutar Cura lealtad Al señor de la luz Cura lealtad Y amame Di que me vas a amar Reclutado Bien Quedarse a luchar por mi Ándale Vas a reemplazar Al otro que mataste Tengo que salvar a Bruce Tengo que salvar a Bruce Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bien Ya lo salvé Ya lo salvé Obtener Vamos a Obtener esto ¿Qué? ¿Tengo que matar a estos O qué onda? Creo que le tengo que ayudar Al Brucey A matar a todos estos El otro loco Nivel 20 El otro loco Es nivel 20 Eso sí está Sí está perrucho Está perrucho ese mono Híjole Muere 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 Qué bonitos combos No hombre Esos nuevos poderes Que tengo ahora Me hacen sentirme confiado De que puedo patearles El trasero A todos estos locos Y que nadie va a poder Ve nada más Ya está capturado Esta zona ya está capturada A ver voy a llegar acá Con el Brucey Esta zona ya es nuestra Nuestro Punto capturado Bien Vaya equipo Es excelente Tal vez tuve una espada Para mí Puedo usarla Como palillo de dientes Límpiate los dientes Después Ahora debemos tomar El fuerte Necesito más soldados No espérate Tú Sé mía Tú vas a ser mía Ey Ven aquí Ven aquí Sé mío Eso Absórbele toda la vida Bien Eso Ahora sí Ahora tenemos que dirigirnos Hacia ese punto Que está de aquel lado Y esta misión me encanta Esto de tener que hacerlo Con tu propio ejército Y ya dominé a otro capitán más Que no sé si ya me lo mataron O qué onda Porque no lo veo por ningún lado Entonces No sé qué pensar al respecto No sé qué pensar al respecto Pero ahí me mataron un capitán Eso No me gustó del todo Pero pues ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Puedo conquistar Puedo dominar a otro igual Igual ahorita Mientras estamos acá Podemos dominar a otro A ver Uno de estos Vamos a identificarlo Forraje de bestias Este mono se muere con las bestias Y el otro Es enfermizo Entonces a este le voy a dar Un flechazo en la cabeza Y si se envenena Ya se lo cargó el payaso Ahí está Está envenenado Ya se murió ese Ese Ya se está envenenando Entonces ya salió gorro Vean No Espérate Este no es Este no es Antes de que se muera No se murió Cheto No lo alcancé a No lo alcancé a reponer Ni Pepe Todo por culpa de estos vagosos Que están aquí Ya muérete Muérete Bien Gracias Ahora El otro Tiene un forraje mortal De bestias O sea que Si llama un caragor Si llama un caragor Este se muere ¿De dónde podré sacar Un caragor ahorita? Caragor Caragor En esa jaula No hay caragor Ven carne por aquí Enfurecido por las heridas mortales Pues miren Ese ya se está muriendo A ese si le doy en la cabeza Igual En la pata Ya no tengo Este ya se me está muriendo Así que vamos a reponerlo Rápido No este no ¿Por qué? ¿Por qué agarra al que no quiero que agarre? Carajo Yo las recupero Si, si Lo que digas Este no es el que quiero Es este Al que quiero reponer Eso Bien 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 hecho Talión Así es como se hacen las cosas ¿Ves que te cuesta pensar un poquito? A ver Sube, sube, sube Aquí hay flechas Aquí hay flechas Agárralas Caragors, caragors ¿De dónde sacaré un caragor? Ahí está Bien Justo No, pero Qué alegra Justo lo que yo necesitaba Justo lo que yo necesitaba Ahí está un caragorcito para mí Flechazo en la cabeza Y Con permiso Yo voy por ese Bien Eres mía ¿Qué? ¿Se murió? No, ese es otro Ok Yo voy por el que está envenenado El grandote Porque Ese le tiene miedo Sí, le tiene miedo A mis bestias Le tiene miedo A mis bestias ¿A dónde vas, cobarde? ¿A dónde vas, grandote? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es más Te voy a transformar Nada más porque ¿Por qué? ¿Se murió? O mala ¿Quién sabe quién? Celoso o no Celoso o no Eso significa Eso significa Que va a subir de nivel El UGOL El enfermizo El enfermo ¿Subió de nivel? No, no subió de nivel ¿Por qué? Debería haber subido de nivel Pero bueno Ya no hay capitanes aquí Ya no hay capitanes aquí Eh, tú Tranquila Tú tranquilita Eso Este me lo reviento así Uno, dos, tres Quítate Que estoy esperando Contra este Contra el congeladito Bien Hombre, eso me gusta Eso me gusta Bien Mátalo, mátalo, mátalo Bien Tú mátalo Con todo, talio Ni siquiera me dejen matarlos A gusto Vamos a darle a este Perfecto Y a este A esos de las hachas Son los más peligrosos Entonces son los que me interesa Matar primero Ok, la ¿Por qué no? No me quiera este talio Necesito matar Necesito absorberle La vida a alguien ¿Tú? No No se van a dejar tan fácil No se van a dejar tan fácil Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bien Bien Muerte, muerte, muerte Gracias Bien ¿Ya casi es nuestro esto? Ok Ah, no, ya es nuestro De hecho Ya nada más es poner Esta cosa Y listo Yo sigo partiendo caras Pero en realidad todavía Ya podía conquistarlo ¿Desde cuándo? Me gusta este asunto De capturar fuertes Y en cuanto este sea tuyo Necesitarás un nuevo tirano Me gustaría encargarme de eso Pero que he liberado Su potencial es casi limitado Bien Ahora derribaré al tirano por ti Matar al tirano mandará un mensaje a toda su región ¿Lo puedo curar? No, no lo puedo curar Bueno Si no lo puedo curar No hay pepe Yo así me voy de todos modos Oigan Ya me quedan muy poquitos soldados ¿No? Miren Aquí tienen a unos Este A estos creo que los voy a Convertir Sí, sí, sí Hay que aumentar el número de soldados Hay que aumentarlo Eso es importante A estos que tienen prisioneros Vamos a llegar Y vamos a Convertirlos Para que se unan A nuestro equipo Bien Y así tenemos un poquito más de soldados ¿Qué estoy haciendo acá? No sé No hay arqueros arriba Así que no puedo entrar Más que por la puerta principal ¡Vámonos! Ah, no Espérense Que aquí hay una Aquí hay una vaga Aquí hay una vaga Que es épica o rara Esta, miren Esta no la puedo dejar pasar ¡Perdónenme! Pero esta no la puedo dejar pasar Tenemos que agarrarla Y ahora sí ya nos largamos Ahora sí podemos entrar al fuerte ¡Estás listo, mi Bruce! ¡Llegale, mi Bruce! ¡Llegale! Oye, llevarme a ese envenenado Fue una chulada, eh Ese envenenado Me salió muy bueno Qué bueno que lo dominé Antes de matarlo Porque ya se iba a morir Tenemos que entrar Dice Bruce que él me va a ayudar No estoy seguro No estoy seguro de eso Pero bueno A ver qué sale de la pelea Contra este tirano ¿Hola? ¿Tirano? ¿Estás aquí, tirano? Que disque de dos cabezas Se me hace que es un tumor el otro, eh Sí, es un tumor Un barro, yo que sé Un barro gigante Este fuerte Ahora le pertenece al Señor de la Luz No, si es una cabecita No oigo nada con esto Creí reconocer esa voz ¿Ratpag? Hay tanto de qué conversar ¿Con qué debería comenzar? ¿Qué te parece con tu muerte? ¿Qué? ¿Cuando el martillo me golpeó? Pfff Apenas me dolió la cabeza Para matar a un Uruk Corta su cabeza de un solo tajo Eso funciona siempre Bueno Casi siempre, creo No lo sé No estoy muy seguro de eso Ah, estoy seguro de que funciona siempre Déjame demostrártelo Bruce Bienvenido El hombre es un amigo Alolo Vigílalo Asegúrate de que no haga nada sospechoso Como, no sé Matarme ¿Y cómo terminaron aquí? Fui capturado por unos esclavos En realidad, no eran esclavos Dos eran caníbares Uno nigromante Muy divertido Capturaron a este Uruk Uh, estaba en mal estado Fuimos compañeros de Zelda Hasta que yo Nos saqué de ahí El Uruk saltó Comenzó a repartir puñetazos Y aquí estamos Somos los mejores amigos Ja, ja, ja Muranam Kirinu Rahanuk Oh, sí Debería contarles lo del fuerte Gracias Es una larga historia Montaraz Mató al viejo tirano Y ahora es nuestro ¿Montaraz? Oh, sí Le puse tu nombre Me honras Ha sido agradable verlos Y todo eso Pero el señor de la luz Y yo vinimos a decirte Que el fuerte es nuestro De la luz Bueno Eres bienvenido Señor de la luz Montaraz y yo Terminamos de jugar al tirano Es horrible Tienes que alimentar A tus seguidores Tienes que entrenarlos Asegurarte De no ser asesinado Por ellos Sí Es una verdadera molestia Bueno Se acabaron tus problemas Porque ahora Yo soy el tirano No No, 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 no Tú no Todos menos tú Lo que sea que necesites Montaraz Montaraz Y yo te cubriremos Espera Montaraz, montaraz Es algo confuso, ¿no? Pero el punto es Que Bruce No puede ser el tirano Zupatkin No voy a trabajar Para estos dos Te lo advierto de una vez Por mí perfecto Porque no hay vacantes Para idiotas En este momento No da a estos tontos Son útiles Pero debemos escoger A nuestro tirano Como cuidad Ahí está mi mente Soy un poderoso Y feroz Amigo De Lolo Soy un feroz Y poderoso Amigo de Lolo Así que no te metas conmigo Ese Ratbag Para quienes no lo conozcan Sale en el Sombras de Mordor Que la serie también está en el canal Por si no lo han visto Ah, es un gusano De esos que Peleamos y sufrimos Pero aún resistimos Hay un nuevo poder en Mordor Ustedes En los días venideros Pelearemos otras batallas Y reclamaremos otras fortalezas Pero a partir de hoy Mordor Les pertenece Mordor Pertenece Al Señor De la Luz Órale No, sí que es bien motivante Ese vato Sí que es bien motivante El Señor de la Luz Ese Mikele Qué bárbaro Fortaleza capturada Tirano derrotado Pero ni siquiera lo derrotamos Era Ratbag Ratbag es un mono Que sale en Sombras de Mordor Que se convirtió a mi bando Sin la necesidad De que yo lo transformara O sea, es decir A ese mono Ni siquiera lo tuve que Usar mis poderes A él lo iba a matar Y dijo Por favor No me mates Sale lo que sea Pero no me mates Y ya Fue todo Traicionó a su gente Nada más Porque no lo matara Ve todo lo que obtuvimos Obtuvimos una daga Un arco Un anillo Capucha Obtuvimos armadura completa Casi No, sí Armadura completa Y además Armas completas Qué bárbaro Uno de cada uno Ascender a Tirano ¿A quién ascendemos a Tirano? Miren Aquí está Hugo El enfermizo O sea que no puedo poner A Bruce como Tirano A Bruce no lo puedo poner Como Tirano Es lo que me están diciendo Este es nivel 11 Este es nivel 17 Nivel 16 Nivel 17 Este es nivel 21 Voy a poner a Hugo El enfermizo Porque lo que sea De cada quien Sí está fuerte Entonces A él lo voy a ascender A Tirano Porque es el de nivel Más alto Dañado por ataques A distancia Queda aturdido Al ver a un Al ver un Grau O sea No tiene muchas debilidades No No tiene muchas debilidades Que digamos Así que Él va a ser el nuevo Tirano Malo que le tuviera temor A los Karagors O que se muriera Por veneno Creo que las debilidades Las debilidades Que menos quiero En uno de mis monos Es que se muera por fuego Por veneno Ahora tenemos una posición Establecida en Mordor Deberíamos mejorar Nuestras defensas Antes de que Sauron Intente reclamar Lo que perdió Y hay más fortalezas Por conquistar Y la Palantir Está de vuelta En Minas Morgon Sí Debemos elegir Nuestro siguiente movimiento Con cuidado Chichicheto Chichicheto La verdad es que sí Miquel La verdad es que tienes toda la razón Yo por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el episodio El día de Estudio Estuvo buenísimo esto de La captura de los fuertes Quiero capturar otro Quiero capturar otro Como Carambas no Hasta aquí voy a dejar el capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que dejar su like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Muchas gracias a todos los que apoyan Dejando su like Dejando su comentario No se pierdan el siguiente episodio Gracias a ustedes Siguen saliendo más capítulos Así que no dudes en dejar tu like Síganme en las redes sociales Que están abajo en la descripción También está mi canal de Twitch En donde hacemos directos Todos los días No se los pierdan Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo! ¡Es G-Tallion! ¡Es G-Tallion! ¡Es G-Tallion! ¡El baile del Tallion! Y este es el baile de Kele Este es el baile de Kele Tanga la langa Tanga la langa Tanga la langa Yeah, yeah Tanga la langa Eh, 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 eh Mira ese zapateado del Kele Zapateado del Kele Ah, 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 ah